Hoy en Alien News Rinde y vuelve Pero esta vez es distinto, ya que la banda anunció el lanzamiento de su nuevo y primer libro titulado Last of American Girls que sería ilustrado por Fran Caruso El mismo está inspirado en la canción que porta con su mismo título del álbum 21st Century Breakdown Ellos describen su trabajo como un homenaje inspirador y un manual para la mujer que se niega a rendirse El artista dijo en una entrevista que Last of American Girls iba a ser originalmente dedicado a su esposa Pero luego dijo que le agregaría sus propias ideas y creencias Habla sobre el empoderamiento, anunció Saliendo al público un 29 de octubre de este mismo año a través de The Street Books para los mercados anglosajones Aunque todavía no hay fecha confirmada para su edición en América Latina Por el momento no hay más información sobre el lanzamiento Pero la revista Rolling Stone indica que el libro será una celebración para las verdaderas chicas rebeldes Haciendo referencia a la canción She is a Rebel del álbum American Idiot Suscríbete para estar al tanto de lo que ocurre con tus artistas favoritos en Alien News A la izquierda podrás ver nuestro episodio anterior Y a la derecha podrás encontrar nuestra playlist con todos los episodios hasta el momento Y si quieres ser uno de los primeros en recibir un Alien News Checa la descripción del video ¡Suscríbete al canal!